En la cancha del Estadio Nacional, con su gente, ante Colombia. Ahí están nuestras representantes que se ilusionan con esa participación, que será histórica, que marca una nueva etapa en el fútbol femenino en Chile. Y esperemos que siga creciendo. Ahí está la referente de este equipo. Nos preparamos para la entonación del himno de la visita, el himno de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! El himno de Colombia, el respeto total a la gente del Estadio Nacional. Y nos preparamos para la entonación del himno más lindo del mundo, el himno de Chile. ¡Gracias! 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 Un membro decimico contra la opresión! ¡Gracias! Un membro decimico contra la opresión. Momento maravilloso, así incondicionales en el sectorán desde el Estadio Nacional, apoyando a Chile. Sigue llegando en la galería que da hacia la avenida Grecia. Millones de banderas chilenas en el Nacional. Y un momento maravilloso la entonación del himno chileno. Y con Cristiane Endler liderando la selección chilena Una de las mejores jugadoras en la historia de la Roja Que viene de ser electa la mejor jugadora de la Liga de Francia Para que se entienda lo que significa la figura de Cristiane Endler En la selección femenina Cuando vemos a nuestras seleccionadas que ya toman posición Para lo que será el partido de despedida Ahí están las silvantes, Leslie Vásquez, Loreto Tolosa y Monserrat Maturana La árbitra central, María Belén Carvajal Que será parte de la Copa del Mundo Cuarteto arbitral a Francia Mencionadas también como parte de nuestra delegación chilena Ahí están los chicos del Team Chile Parte del Team Chile también Visitando en esta despedida de la Roja Femenina Aquí en el Estadio Nacional Saben quién está también Reinaldo Rueda Aquí abajo de nosotros junto al presidente de la NFP Sebastián Moreno El técnico de la Roja está viendo a la selección femenina El 26 va a estar la nómina masculina de cara a la Copa América de Brasil 2019 La foto, flash, la sonrisa de las chicas colombianas María Belén Carvajal Que se suma A los jueces de la Copa del Mundo Ahí está el once de Chile Que tiene a Tiane Etlen en portería Soto, Galá, Saez, Toro Soto, Araya, Francisca Lara Rosario Balmaceda, María José Urrutia Y Daniela Zamora La formación de José L. Telier Colombia pide Verde, azul Azul Verde, azul Verde, azul Este, el de Misa Fue muy rápido Me tengo que ir Me tengo que ir Decía la pequeñita Pero ahí se quedó para la foto Que se quede para la foto Y ahí está la selección de Colombia Como dijo la asistente Hablamos muy rápido Este es el equipo de Nelson Abadía Sepúlveda, Arias Echeverría Caracas, Velázquez Montoya, Restrepo Andrade Usme Ospina Y Ramírez La formación de la selección Colombia Para medirse con Chile Aljaza Mundial por Chilevisión Todos sus comentarios Para que sean parte De esta transmisión De Chilevisión Deportes En un partido En línea general Es parejo El que vamos a ver Entre dos selecciones Importantes De nuestro continente Dos selecciones Que le gusta Tener el control Del partido A través de la tenencia De la pelota Vamos a ver Un entretenido partido Aquí en el Estadio Nacional ¿Cuánta gente habrá Romy Martínez En las tribunas? Yo me jugaría Por 15.000 A 20.000 personas Sí, dejémoslo en 18 Calculemos 18.000 personas De hecho Sigue ingresando Mucha gente En el sector Norte Del Estadio Nacional Rapidito Ahí a sus posiciones Ya no queda Nada para que comience Este encuentro No quiero contradecirlo Pero yo diría Un poquito más Porque la tribuna Andes Hace 18.000 Y está prácticamente Prácticamente completa Más la gente Que hay en Pacífico 25 diría usted Sí Yo creo que por ahí Muy bien 25 colombianos Arranca El fútbol En la cancha Del Estadio Nacional Con 25.000 corazones Chilenos Apoyando al equipo De José Letelier En la despedida De Chile Se va nuestra Super Roja A Francia A disputar La Copa del Mundo El día 11 Arranca ante Suecia Por el Grupo F Hacia el sector De Grecia Busca Chile Ahí está Javier Atoro Son los primeros minutos Es el despegue Del partido Las indicaciones Del Estelier Delota de Colombia En medio terreno Aparecía Catalina Usme El avance Es de la escuadra Cafetalera El bala tiene Catalina Usme Apertura Buscando Por el otro costado Colombia Bien avanzando Andrade Andrade Marcas de Chile Los toquecitos Para encontrar A Marcela Restrepo Delota de Oriani Orianica Velásquez Arriba El balón Va sacando La última línea Chilina Y lateral Ofensivo Que moverá La selección Colombia Oriánica Velásquez Va a mover El lateral La número 9 Busca compañera Va pidiendo arriba Catalina Usme La marca De la marca De la marca Aparecida Francisca Lara Pelota Que se va Muy desviada Hay fútbol Para Chile En la última línea Son los primeros minutos En la cancha Del Estadio Nacional En la despedida En la despedida de Chile Por las pantallas De Chile Visión Con el hashtag Gatito Mundial Por Chile Visión Nos acompaña Mundial Por CHB Nos puedes escribir A través del Twitter Un esquema De José Letelier Totalmente titular Muchachos Obviamente Tenemos que saber Si está en buenas condiciones Carla Guerrero Para enfrentar Su primer partido En ese momento Está ahora Sujelen Galas Acompañando A la misma Camila Sáez En esta defensa Acá en la selección Chilena Todavía no Romy Le queda todavía Un tiempo A Carla Guerrero Puede llegar Por ejemplo Al partido Con Tailandia Pero me parece Que el de Suecia No llega Entonces Este debería ser La dupla De centrales De Camila Sáez Con Sujelen Galas ¿Podría complicar Esa situación Javi La nómina definitiva Del técnico Letelier Considerando Que se perderá Los dos partidos De arranque En la copa? Mira yo Me la juego Que la va a llevar igual Por la importancia Que tiene la Carla No solamente Dentro de la cancha Sino en el camarín Así que yo creo Que la lleva seguro Al borde de la cancha Está Javier Naranjo Junto a Gastón Furé Pelota que la viene Manejando el cuadro chileno Hay un pase largo Arriba Buscando El equipo nacional Quiere llegar Esa pelota Rosario Balmacega Juega en colo-colo Y lateral Que pertenece A Colombia Con los primeros minutos De partido La alternativa Javier Naranjo Que tiene el técnico José Letelier En el banco Natalia Campos Ryan Torrero Carla Guerrero Elisa Durán María José Rojas Javier Agres Yanara Edo Yesenia López Daniela Pardo Yesenia Guenteo Y Valentina Díaz La alternativa De José Letelier El fútbol El fútbol es de Chile Salida desde el fondo Sacaba la pelota Claudita Soto Balón que lo tiene María José Urrutia Se frena la José Atrás va tocando La pelota Muy apremiado El pase Quería llegar Su gel en galas Balón fuera Y lateral para Colombia Se viene arriba Buscando Mayra Ramírez Va Mayra Ramírez Se mete a campo Minado El centro Atrás Tata Sacar Chile Lo logra Salida perfecta De Camila Saez El toquecito Es para Karen Araya Rosario Balmaceda Se le acabó El terreno A Rosario A Inlateral Que pertenece a Colombia Conto a Gonzalo Fuyo Y Romina Martínez Vivimos el fútbol En el Nacional A través de las pantallas De Chile Visión Que está decorado Además con banderas Nacionales Por supuesto Con un lienzo Que dice Sueldo, salud y equipamiento Para que el fútbol femenino Siga creciendo Ahí en la entrada De la Maratón Por la avenida Pedro de Valdí Así tiene que ser Vamos poco a poco Mejorando las condiciones Al fútbol femenino chileno Eso es lo importante A Inlateral Que pertenece A la selección de Colombia A Inlateral Que lo acomoda Velázquez Usme Atrás la pelota Para Montoya Va recuperando primero La pancha lara En el fondo chileno Balón que le cae Queda otra vez La visita que hoy viste De azul En el fondo La salida Pertenece A Daniela Cabarcas Saca largo Sandra Sepúlveda Balón arriba Balón arriba De Velázquez Y de Buscando Colombia Bien Andrade Y la marca Aparece Sugelen Galás Ganaba muy bien El fondo chileno Intentaba salir Por aquel sector Con Rosario Balmaceda La pelota afuera A Inlateral A Inlateral Que pertenece A Colombia Bueno Ataca Chile Con un claro 4-3-3 Con tres delanteras Muy marcadas Balmaceda Por la derecha Urrutia Por el centro Y por la izquierda Zamora No tiene la pelota Por ahora El equipo De Letelier Cuando acá La pelota Llega a las manos De la portera Capitán Referente Del equipo chileno Cristian Edner Juega largo Arriba Buscando María José Urrutia Va devolviendo Primero el cuadro Colombiano Balón que transita Medio terreno Francis Calara Urrutia Recuperando La selección de Colombia Con Daniela Montoya De fondo Saca Despeja Andrade Perota arriba Querían buscar La aparición De Mayra Ramírez Recupera Chile Desde el fondo Por los primeros minutos De partido Con el hashtag Mundial Por el CHB Falta Eso sí que falta Un pisotón Javi No, me parece Que le pasa Llegar la pierna De apoyo A Cristian Edner Que sigue en el piso Pero ya Ya se encuentra En buena posición No nos pueden Lesionar a la capitana Uy Fuerte pisotón La pisa De hecho ya sin pelota Va a destiempos En esa imagen Ahí vemos La número 19 de Colombia Mayra Ramírez Un poquito fuerte Gonzalo Sí fuerte Fuerte pisotón Pero ya está bien La capitana Y la portera Que tiene La selección Chile Les cuento muchachos Desde el año 2018 Chile se ha enfrentado Cinco veces a Colombia Muy pocos daños Se han hecho Las chilenas ganaron Un partido Empataron tres Y perdieron uno Dos goles a favor Y tres en contra Nada más El registro de Chile Ante Colombia Viene jugando El cuadro colombiano Trata de recuperar María José Urrutia Lo hace de manera perfecta Karen Araya Y falta La Coturrutia Sanciona María Belén Carvajal Tiro libre Y es para Colombia Se escucha clarito Se están abriendo Y acá Gritaba Letelier Salgan Chile se mete Muy atrás Cuando avanza un poco Colombia Tienen que tratar De buscar las diagonales Y esta vez También las bandas Que les va a servir mucho Ojo De gol técnico A Colombia Pelota que viene sacando El fondo de Chile Con Francis Calara Querido Gastón Foré Al costado del técnico Colombiano Dame la alternativa Que tiene Catalina Pérez Como arquera suplente Corina Clavijo Manuela Vanegas Jessica Caro Gisela Cuesta Angie Castañeda Y Lacey Santos Son las alternativas Del técnico Como viene jugando Colombia En la salida Carolina Arias Marca de Francis Calara Combinación Por el centro Para que traiga la pelota Marcela Restrepo Peligroso trancazo Fue de lado Pero con el borde externo Gan con todo Colombia y Chile Cuando viene el cuadro Colombiano Pelota larga Muy bien abajo El cruce es perfecto Preciso Correcto De Rocío Soto Hay tiro de esquina Para Colombia Sí, no lo pasa bien Chile En estos primeros minutos No ha estado fina La selección En la tenencia De la pelota Ha corrido Durante estos 8 minutos Detrás de Colombia Que es el dueño Del balón Por ahora En este comienzo De partido En el estadio Nacional Mediós imagen Viendo el desempeño En área chica De la retaguardia chilena Atención Atención En el centro Arriba la pelota Segura Tremenda Dueña Absoluta Del balón Tian Endler Salida de Chile Van a buscar A Karen Araya Va devolviendo Colombia Marcela Restrepo En el fondo Aparece Camila Saez Endler Javiera Toro Aquí está la Javi La van a presionar A la Javi Toro La entreganda Para Francisco Lara Salida perfecta De Chile Por el centro Aparece Claudia Soto Karen Araya Quería llegar Quería aparecer Daniela Zamora También llegaba Rosario Balmaceda Pelota afuera Y lateral Que pertenece a Chile Y del partido Del jueves Contra Colombia Las únicas Que se repiten En el plato Son Claudia Soto Y María José Urrutia Muy bien Francisca Lara Muy bien Francisca Lara Esta selva De piernas colombianas Va devolviendo En el fondo Colombia Le queda Francisca Lara Se acomoda Y puede liquidar Tiró Rebota en el fondo Pedía mano Reclama mano En Chile Cuando Francisca Lara Eso de la suya Es en ofensiva Y parecía Así a la rápida Le da en el brazo Lo consideró Movimiento casual Y natural María Bolín Carvejalo A ver En esa repetición Le pega la pelota En el muslo No parece mano A primera instancia Esa repetición Y después el rebote También piden Que hay mano En el fondo colombiano Pero estaba muy cerca María Berén Gonzalo Claro Hay que aclarar Que cuando es con Con un rebote La mano es No es mano En el fondo Y por eso No es sancionable Si va primero Una parte válida De contacto en el cuerpo Y después a la mano Y así fue Estuvo muy bien María Belén Cuando viene Colombia Agárrate Chile Falta Falta De Javier Atoro No se venía al cuadro A Colombia No hay tiro libre Y este tiro libre Es peligroso Se ve acción deliberada De tocar la pelota Con la mano Y los rebotes No lo son A ver acá Ahí está clarito Muy bien María Belén No les contaba Javiera De los que se repetían El plato de este partido Son cuatro Las que están también Actuando en Colombia Que también lo hicieron En el CBA La victoria 2 a 0 Cuando hay tiro libre Para la selección de Colombia Tenemos 11 minutos De este primer tiempo Atención Aquí está frente La pelota Catarina Usme Pórtico Sur Viene Usme Ejecución Segundo palo No llega nadie Pelota que se va Por la última línea Juega Chile Están 0 a 0 Y nos pueden escribir Todos los superamigos Usando el hashtag Superamigas Mundial XCHB Mundial por CHB Nos puedes escribir En Twitter Pelota dividida Y lateral Que va a jugar La selección chilena Frente al banco De Colombia Ahí está el técnico Nelson Amavía Dando indicaciones Javier Atoro Claudia Soto Francesca Lara De buen partido Viene Francesca Lara Descarga para Claudia Soto Llega Karen Araya Le pega bien Le pone un freno Marcela Restrepo Salida de Colombia Y devuelve Chile otra vez Claudia Soto Camila Saez La retaguardia chilena Apertura para encontrar A Javier Atoro Va la Javi Personal de Javier Atoro Presionando primero En el fondo Colombia Daniela Montoya ¡Sale! ¡Sale! Presiones de Daniela Zamora Fútbol colombiano En este primer tiempo Están 0 a 0 Bien la recuperación De la Dani Zamora Ahí lateral para Colombia Y hemos visto En todos los amistosos De la selección nacional Allanar a Edo Esta vez decide Dejarla en la banca Javi quizás Para darle quizás Algunos minutos En el segundo tiempo Ver cómo están Jugó el partido El jueves en el CDA María José Rojas Y Anarado Ambas Estuvieron en ese Amistoso Hoy día quiere probar Las que no estuvieron Porque hubo varias jugadoras Las que les dio descanso En ese partido Sobre todo las Tal vez las más importantes En el elenco chileno Endler Araya Lara Saez Balmaceda Y Zamora No estuvieron el jueves En el CDA Por eso que hoy día Si están en cancha Vuelve María José Rojas A la selección Después de no estar En esa gira En Europa Ha tenido muy poquito Fútbol Se cambió de equipo A la Slavia Praga Y no ha tenido Mucho fútbol Cote Rojas En República Checa Cuando viene Colombia Atención 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 Al fondo de Chile Va a rematar De distancia Restrepo Pelota que se va Por arriba 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 Fútbol para Chile Desde el fondo Envía Chile Al 75-75 Y ya estarás participando Por 300 mil pesos Los mejores pasajes Del partido Grillo Para la selección chilena Es cuando logra Tener varios pases En la mitad de la cancha Cuando el balón pasa Por Karen Araya También por Francis Calara Ahí que la tiene Ese es el fútbol Que le gusta al equipo De Letelier Tocar y tocar Para liberar por afuera Cuando viene Danila Zamor Encarando Meter cambio Quinta a fondo Saca el centro Va rebotando la pelota En el fondo de Colombia Y se va Del tiro de esquina Para Chile Y si mal no recuerdo Cuando Chile Le convirtió a Colombia En Copa América Fue a través de un tiro de esquina Con Camila Saez Veremos si se repite La fórmula Preocupación De Xandra Sepúlveda Ahí tiro de esquina Frente al balón Está Karen Araya Sigue llegando Público En la Galería Norte Del Nacional Karen Araya Y el centro Arriba Llegaba Camila Saez Va sacando primero El fondo de Colombia Usme La pelota la tiene Y la va manejando Andrade Atrás Diana Ospina La que salga Al fondo de Colombia Tenemos 15 minutos De este Primer tiempo En el Estadio Nacional En la despedida de Chile Cuando viene Karen Araya Volve a recuperar Colombia Que se equivocó A Francisca Lara Por el centro Tocando para Karen Araya Busca compañía La pide Francisca Lara Falta Muy cerca María Belén Carvajal Y falta Y tiro libre Y es peligroso Para Chile Y todo lo que se suelta Karen Araya De estar acá En el medio terreno Cuando vemos Las reiteraciones De la jugada Clarita La falta Para la número 8 Vemos que va a buscar El balón Al sector De Andes Corre Trata de buscar Una diagonal Y le cometen La falta Cuando Karen Araya Se suelta Es el mejor trabajo Gonzalo Que puede Que puede generar El fútbol De la selección Sí Y está teniendo Un partido difícil Porque Catalina Usme Una de las figuras De la selección Colombiana Se le mete en la espalda No tiene una posición fija Tiene que seguir Esa marca Karen Araya Pero también Tiene que jugar Tiene que Dirigir al equipo Desde la cancha Desde la mitad De la cancha Una buena ocasión Esta desde la pelota parada Para la selección Chilena Y este Tiro libre Para Chile Tendrá peligro En la portería De la selección De Colombia Frente al balón Claudia Soto Y viene Claudita Soto Chile Chicos Para mover El tiro libre Probará el arco Pierna izquierda Pelota Al arco Hay un rebote Se va a ganar La tarjeta amarilla La número Cuatro De Colombia Estamos hablando De Diana Ospina La primera pintada En esta Oca azul Buena vista Gastón Fueré Bien Buena vista Sí La vemos Clarísima Pero la mano Es de De la De la De la Número Falló por dos Números Daniela Montoya Bueno de la capitana Entonces No, no, no Pero es que está bien Gastón Fueré Porque Porque le muestra La juez del partido Le muestra la amarilla Diana Ospina Cuando la que La que levanta la mano Es Daniela Montoya El tiro libre Para Chile Veremos si aquí La pelota Va a dormir al fondo De las redes Se inflan los cordeles De Colombia Tres protagonistas Serán dos Karen Araya Y Claudia Soto Tu candidata Para la ejecución Javi Claudia Soto Romy Soto Gastón Vamos a ir por Araya Gonzalo Araya también Ay, ay, ay Confirmado La amarilla Es para la número cuatro Diana Ospina Muy bien Muy bien Gastón Es que Gastón Estuvo bien Porque fue Ospina La que le mostraron Amarilla Pero Montoya La que levanta La mano En la barrera Cuando hay tiro libre Soto Yara 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 Y Soto Para la ejecución Puede ser el primero Para Chile Soto Yara 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 Por un costado De la barrera La pelota Pasaba Al helorero Al fondo Del cuadro De Colombia Pero se fue desviado El balón Era bueno el intento Era buena La posibilidad Que tenía Claudia Soto Romina Por supuesto Le pega Me da la impresión De que le pega Un poco débil A ese A ese balón Y por eso Causa Esa pequeña Diagonal Que no logra Ejecutarse En la portería Contrario Y otra vez Viene Chile Francisca Lara A luchar la pelota La Javi Toro Aguantando bien Javi La Toro Le cometen falta Y se volvió loca Diana Ospina No le dice nada Calma Porque tiene tarjeta amarilla Le baja los brazos Belén Carvajal Son buenos pasajes Grillo Romy De Chile En el partido Logra instalarse En campo contrario Con varias recuperaciones De pelota Cuando va Pelota arriba Va devolviendo Colombia Ana Claudia Soto Y se viene Chile Agarrate Colombia Pelota Que la está buscando El cuadro chileno Era mano Cuando buscaba Rosario Balmaceda En el fondo Sale rapidito Sandra Sepúlveda Se queda La portera De Colombia Con el balón Santander Incondicional Auspiciador De todas Las rojas Ya que estamos Con la super roja Femenina Viviendo el fútbol Desde el estadio Nacional Están 0 a 0 Va sacando la pelota En la última línea Chile Con su gel En galas Soto arriba Tocando Para que llegue La Dani Zamora Aguanta bien Entrega para La Javi Toro Otra vez Le comete Falta Diana Ospina Y tiro libre Para Chile Le pide calma María Belén Eso es Tienen que bajar Un poquito La ansiedad De la selección Chilena Uy Sacó a María Le puso la 4 Pero la otra Era para la 6 Gastón Y ahora Yo creo que se emparezca Estamos con Tarjeta amarilla Dos Ya en Colombia Daniela Montoya Y Diana Ospina ¿Cómo está Letelier Al borde De la cancha? Muy tranquilo Como siempre Hace algunos minutos Le da instrucciones A Camila Saez Y Camila Saez A Javira Toro Al borde de la cancha Está Javira Naranjo Junto a Gastón Fore Repasamos Quienes tienen amarilla En Colombia Gastón Son la número 6 La capitana Daniela Montoya Y la número 4 Diana Ospina Listo Viene buscando Arriba El cuadro colombiano Va saliendo Javira Toro Va recuperando Colombia Se aproxima La escuadra Café y Talera Para la ejecución De un centro La personal Es buena Trata de llegar Andrade Se juega la personal Llega al inicio de fondo Va sacando el fondo De Chile Con Camila Saez Y la pelota Tiene solo un destino Es jugar desde la esquina Para Colombia Muchachos Están jugando Con la pelota Del mundial Lleva un tiempo Ya la selección Entrenando con la Dias Connect 19 Pelota larga Va devolviendo Chile ¿Te gustó la pelota Javi? Si Es colorida Hace mención La idea Al mundial Del 98 De Francia Muy bien Borón arriba Que lo tiene Colombia En campo minado chileno Va a caer en el centro Al área Diospina Va devolviendo Chile Sale Bien Lara Tiene tocar para Zamora Buena descarga Para que la traiga Karen Araya Pase profundo Arriba viene Chile Aquí está la María José A llegar primero A la cobertura Daniela Cabarcas Hay una posición De adelanta Y fútbol Para Chile Desde el fondo Recorremos Par de patos De este primer tiempo 22 en la cancha Del nacional Están 0 a 0 El fútbol chileno Va recuperando Colombia Con el balón Aparece Catarina Usme Atrás Para que tenga Daniela Montoya Montoya va tocando arriba Para que venga Aguantando la pelota Mayra Ramírez Recuperación chilena Javier Toro Falta El Zamora La trapeño Le puso la humanidad Clarísimo Fribe Y de la Número 17 De Carolina Arias Y Belén Carvajal Le llama un poquito La calma Vamos a parar Un poquito El juego brusco De las colombianas Porque se le está pasando Un poquito De revoluciones El partido Imagen se queda Con José Del pulpo letelier Sube Camila Saez Cuando hay tiro libre Viene Chile Pelota arriba Trata de sacar Colombia Y no logra A medias Viene buscando Nuevamente la selección chilena Va la pelota al área Muy bien Muy bien Muy bien Está A portera de Colombia Cuando acechaba Francis Calara Otra vez Llega Chile Bien ahí La selección chilena En esa recuperación alta Con las volantes Comprometidas En la recuperación De la pelota Se ordena En la mitad De la cancha Karen Araya Pero Francis Calara Sostiene el trabajo En recuperación De las tres delanteras Buscaba Chile Salida de Colombia Desde el fondo Bien avanzando El cuadro Visitante La despedida de Chile De cara a la Copa del Mundo Este es el penúltimo Porque queda un partido más De preparación Para Chile Javi Si se va a jugar en Alemania El 30 de mayo Y al parecer habría otro Que no está confirmado De entrenamiento Con algún equipo alemán Fútbol chileno Viene avanzando Con la pelota Y meterá el centro Al área Balmaceda Quería conectar Daniela Zamora 11.45 Será ese partido Con transmisión Como ha sido Como siempre De Chile Por supuesto Relato del grillo Ahí estaremos Y muchachos En el esquema De José Letelier Como lo decía Gonzalo Juega con un 4-3-3 Pero A veces se repliega mucho Y queda un 4-1-4-1 Dejando solo a María José Ruti arriba Salida del fondo Chilino Largo arriba Tia Nender Intenta buscar A Francisca Lara Trata de sacar Colombia Balón Dando vueltas Recorriendo el círculo De la cancha Del Estadio Nacional Hay falta de Karen Araya Cae Montoya Y tiro libre Para Colombia 25-25 De este primer tiempo Están 0-0 Vemos la anterior Si más allá De la falta De Karen Araya Buena la intención En la agresividad Para recuperar Buen partido Hasta ahora De la número 8 De la selección Chilena Sigue llegando gente Gastón Foré Sigue llegando Bastante gente Están ubicando Todos en el sector Norte Ya ahí en el codo Más o menos La puerta 27-26 Del Estadio Nacional Se va llenando De a poquito De ese sector Muy bien Y nos pueden escribir Donde los super amigos Gonzalo Fuyú Con qué hashtag Al hashtag De Mundial Por Chilevisión Mundial por Chilevisión ¿Cómo está la cancha Javiera Naranjo? Aquí hubo partido Ayer super clásico Del fútbol chileno Está en perfectas condiciones No se siente Que hubiera habido Otro partido Y viene Chile Karen Araya Va a probar de distancia Tiró Por arriba 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 Llegó el cuadro chileno Es el estallido El aplauso De la fanaticada nacional Para el remate De Karen Araya Ahí vemos la reiteración Del buen remate De Karen Araya Con pierna derecha Sorprende Trata de sorprender A la portera De Colombia Bajito Bajito Le faltó un poquito A Karen Buenos pasajes En el partido De Chile Sin tantos toques De pelota Logra generar ocasiones De gol Con esto Activando La recuperación Y no deja salir A Colombia Del fondo Y enciende Las luces Chile El labor es ofensiva Trata de sacar Colombia Francisca Larabá Espincha Montoya María José Urrutia Balón dividido En el fondo llega Sandra Sepúlveda Se queda con la pelota Y juega Colombia Desde el fondo La presión Que está haciendo En tres cuartos De cancha Chile Con Francisca Lara Que es la que más Ha tenido desgaste físico En estos minutos Donde aparece muchas veces Como de nueve Mentiroso Gonzalo Tratando de involucrarse Ahí entre Entre las defensoras Que involucra también Y destabiliza La defensa colombiana La pelota detenida Y falta Romy Por lo mismo que decías tú Le piden a la Dani Zamora Que pase más Y que acompañe La jugada Sobre todo La pancha Lara Nos vemos En la anterior La falta sobre Diana Ospina Hay tiro libre Para Colombia Ahí está Tianele Córrete para allá Córrete para allá De Vizacaude Soto Ahí nomás Estamos listas Para la ejecución De la selección de Colombia Viene Usme Pelota al área Trata de sacar Chile Balón dividido Queda en área chica El remate abajo Notable Notable Cristian Endler Para poner su humanidad Para decir Que el arco de Chile Sigue en cero En 27 Estuvo tremenda La capitana chilena Gran pero gran intervención Como casi siempre Ya nos tiene acostumbrados Cristian Endler Nunca le saca la vista A la pelota Va con mucha valentía A cubrirle El ángulo de tiro Una muy buena atajada De la portera Del Paris Saint Germain Que por algo Jugador de calidad mundial Prácticamente no había Tenido intervenciones Y la primera Es una gran atajada De una de las mejores jugadoras En la historia De la selección chilena Cuando viene buscando La selección de Colombia Ospina Trata de ganar Chile No lo logra Sale Francisca Lara La va recuperando Medias el equipo chileno Hay un remate De Usme Balón que se va desviado Por sobre La portería chilena Vamos a llegar A los 29 de partido Hashtag mundial Por Chile Lo que decía Gonzalo Sobre Tian Endler Fue elegir La mejor arquera De la liga francesa Y yo les quiero comentar Yo conversaba Con Karen Araya Fuera de cámara Y ella me decía La mejor liga del mundo En fútbol femenino Es Francia Para que entendamos El nivel En el que está jugando Nuestra portera Con el equipo Campeón de Champions El Lyon Que le ganó Una edición más Al Barcelona Se jugó hace pocos días La final Campeón en el Lyon Claro, claro Sexto título de Champions Para el Lyon Cuarto consecutivo 4 a 1 Al Barcelona Y en ese partido Anotó tripleta Ada Hegerberg Que ya les voy a contar Porque se acerca a Colombia La historia Ella es noruega Fue la ganadora Del Balón de Oro Y no va a estar en el Mundial No No va a estar Porque ella decidió Luchar contra el machismo En el fútbol Y en un modo de protesta Decide marginarse Y ver el Mundial Desde su casa Bueno y no es La única jugadora Que ha tenido Enfrentamientos De este tipo Gastón Foré ¿Hay alguna relación De amor y odio Con la federación En la selección colombiana? El caso de Daniela Montoya Que hoy lleva la jineta Capitana Porque tras el Mundial Que se jugó en Canadá Cuidado ya le cuento Viene Chile Cuando viene Balmaceda Viene atacando al cuadro Chinero La pide María José Urrutia Se demora un montón Lo va recuperando Colombia Media Le queda otra vez a Chile Viene el centro de Soto Pelota al área Arriba para la Dani Zamora el testazo Balón que se va fuera De la cancha Ciérreme el cuadro Gastón Foré ¿Qué tras el Mundial De Canadá El año 2015 Donde Colombia Se convirtió En el primer equipo Hispano parlante De este lado Donde En clasificar Octavos de final En pasar la fase de grupos Se demoraron Más de tres meses Sin pagarle los premios A la selección Y es ahí donde vino El reclamo De Daniela Montoya Que después acusó Que estaba vetada Por parte de la Federación Colombiana Y que por eso No estaba formando Parte de los planteles Posteriores A esa Copa del Mundial Conto a Gastón Foré Javier Naranjo Al borde del terreno De juego Veimos la despedida De Chile Desde el Estadio Nacional Por las pantallas De Chile Visión Anda acá viene buscando La selección Colombia Arriba Aparece La pelota Carolina Arias Pase profundo No pasa nada Llega primero Tiana Ender Se queda con el balón Que protege el arco de Chile Hay una jugadora De Colombia Al piso Sí, complicada Sí, me parece que No, Caracas no es A ver si me ayudan Con el número Porque de acá Puede ser Usme Tampoco Es la número de 17 Sí, Carolina Arias Que tuvo un choque Con Javier Atoro Y ahí está algo Adolorida La colombiana Aprovecha de dar Indicaciones de Telier Javier Anaranjo Sí, están tomando Bebidas isotónicas Y dando instrucciones No solamente José Letelier Sino que también Su ayudante Andrés Aguayo No están muy contentos Con lo que pasa Por la banda Dere... Izquierda Dura falta De la jugadora De Chile En contra de Carolina Arias De Javier Atoro Fútbol que ya se va A reanudar Falta que sancionó María Belén Carvajal Se llegaron los 32 De partido Romina Javi La banda izquierda Ha sido bastante Complicada Y cuestionada Porque no se ha encontrado La persona idónea Para ese puesto ¿Qué pasa con Fernanda Pinilla? Lo tuvimos en el partido Amistoso ante Escocia Fue titular Por los 90 minutos Y hoy no aparece Ni siquiera convocada No, no está convocada Sí está en el estadio Fue titular En el partido del juez Pero me parece a mí Que no terminó Por convencer Al técnico De la selección chilena Por eso que hoy día Fernanda Pinilla Ve el partido Desde el estadio Fútbol para Chile Es el transitar Del balón En campo nacional Pase profundo Arriba Vienen buscando A Balmaceda Atención, atención, atención Atención A que esta Rosario Seferiana en el área Va a probar Tiró Va sacando las pelotas En el fondo Isabela Echeverría Hay fútbol Desde la última línea Que pertenece A Chile en tiro de esquina Che claridad Para jugar de Karen Araya Se acerca a las defensas Para estar libre Para pedir la pelota Y después un cambio de frente Maravilloso Consigue un córner Uno más La selección chilena Pero que bien juega Karen Araya Maneja los hilos De este equipo De Letelier Y veremos Si lo maravilloso Se corona con un gol Frente a la pelota Claudia Soto Atención A todos los super amigos De la Super Roja En el estadio nacional Va por el primero Chile Arriba el balón David Azais Hay falta María Belén Carvajal Cobra falta En contra de Sandra Sepúlveda Quien protege El pórtico de Colombia Están 0 a 0 Dile go A disfrutar Del paquete extra De Claro Nada conforme El técnico Nelson Abadía Quiere que empiece A jugar un poquito Más la selección Que tome la manija Daniela Montoya Porque se están Peloteando demasiado Y están dejando Jugar más a Chile Y se enoja la gente Se enoja la gente Javier Anaran Si porque no le gusta Que hagan tiempo Está muy prendida El ambiente Aquí en el estadio nacional Y el público chileno Que respondió A la selección femenina En su despedida De cara a la Copa del Mundo En Francia Que arranca El 7 de junio Es una fiesta El estadio nacional Día Que no van a olvidar Las chicas de la selección No ha encontrado solución Para esto Grillo La selección colombiana Intenta salir jugando Desde el fondo Activa la presión El equipo del Etelier Y nuevamente Recupera la pelota Ahora con un saque De banda Balón de Chile Hashtag mundial Por CHB Nos puedes escribir A través de Twitter Como la familia Moreira Vergara Jorquera Mateluna En la quinta región Siguiendo el fútbol de Chile Cuando viene Francisca Lara Tiró Va pelotando la pelota No, 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 no Dijo María Belén Carvajal Que el balón Se fue por sobre La portería Buen partido Romina Martínez De Francisca Lara Por supuesto Que le toca Tomar esa función De generador de juego Si bien lo hace A veces Karen Araía Que se suelta Un poco más De su posición La misión me parece Que es para el número 4 Francisca Lara Quien toma los hilos De la selección chilena Trata de habilitar Incluso muchas veces A Rosario Balmaceda Que corre por el sector Derecho Y también lo hace Con la Dani Zamora Que trata también De repliegarse Un poco más Por la banda izquierda Avances de Colombia En territorio chileno En este cambio A seguir Al cuadro colombiano En ofensiva Mayra Ramírez Viene Mayra Ramírez Línea de fondo Y la marca aparece Camila Saez Voy para aquí Voy para allá Voy para allá Dice Mayra Ramírez Va sacando el fondo de Chile Balón que le queda Ospina Despejan Le cometen falta Su gel en galas Hay tiro libre Para Chile Saliendo desde la última línea ¿Cuándo se va Javier a Naranjo La selección chilena Tras este partido? Viaja en el próximo domingo 26 de mayo Directo a París Y luego un vuelo París-Munich Donde va a haber amistoso De la selección chilena Frente a Alemania Que será transmisión ¿De quién? Romina Martín De Chilevisión Deportes Por supuesto Duelo interesante Pensando en el grupo Que le toca a Chile Un partido exigido totalmente Y en todas sus líneas Todo por las pantallas De Chilevisión Veremos a Acompañando a la selección chilena En la Copa del Mundo Primera participación Histórica participación De Chile Y vendrán muchas más De seguro Balón que lo está manejando El cuadro nacional Dejar la ventana abierta El estadio Va a estar corriendo Una brisa Bien helada Se puso el labio Querido Gastón Sí, sí, sí Muy bien Hay que mandarle café A Gastón Foreste Llegó el fresco Javi A Javiera primero Por favor Manden café Té, agua caliente Lo que sea Hace mucho frío En el estadio nacional Cuando vemos la falta ¿Cómo está el tema En los bancos? ¿Hay alguna mantita Para las jugadoras Suplentes? ¿Algo con lo que Se puedan abrigar? Después de este Me lo contesto Cuando hay tiro libre Viene Karen Araya Pelota arriba ¡Ah! Notable Cuando llegaba Camila Sáenz Estuvo tremenda Sandra Sepúlveda Para decirle No, no, no A Chile Era la apertura De la cuenta Para el equipo De José Letelier En el caso de Colombia Por lo menos Tienen un par de Parcas De los polerones Encima de las piernas Pero el resto Nada Nada Que las pueda cubrir Más del frío Que está haciendo En sí Están igualitas Eso Cerca tuyo Estaba el fresco Ahí Que llegó al nacional Se puso muy helado Pelota que la está manejando El cuadro colombiano Colón que lo tiene Catalina Usme Mete el zapatazo En ofensiva Viene Colombia Póngale Frino En el fondo Su gel en galas Va Colombia En el área En el área El remate Eso es un caramelo Para nuestra tremenda Portera chilena Y capitana Cristiane Edler Se queda con la pelota Juega Chile Nos metemos en tierra derecha De este primer tiempo Están 0 a 0 Envía Chile Al 75-75 Y ya estarás participando Por 300 mil pesos Fue un buen avance Ese de Colombia Porque cuando Piensa Catalina Usme Una de las jugadoras Más importantes De Colombia Logra profundizar Gastón Una jugadora De muy buena trayectoria Absolutamente Trigoleadora De Copa América Cuando estaba Complicado Ahora Francisca Lara Un golpe En su espalda En la última pelota Que fue a pelear arriba Le contaba de Catalina Usme María Catalina Usme Tiene 29 años Viene volviendo Además de una lesión Es profesora de educación física Y es la goleadora histórica De la selección colombiana Con 25 tantos Cuando viene Chile Aquí está Karen Araya Se mete a Campo Minado Va devolviendo primero El fondo de Colombia Hashtag mundial Por CHB En todo el mundo Nos acompañan En la despedida de Chile De Suecia Muchos compatriotas Siguiendo la transmisión Ya es muy tarde De madrugada Roberto Luco Siguiendo el fútbol Femenino También puesto Con la camiseta de Chile Despidiendo a la Super Roja Por Chilevisión.cl Ahí están Siguiendo el fútbol Siguiendo la despedida de Chile Pero no se llegaron A los últimos seis Sí La dejó puesta Esa duele Gastón Fore Y con este frío Bueno, ahí ya están A una temperatura mayor Corriendo En la cancha Al lateral Para la selección de Colombia Avanza con la pelota Velázquez El sonido Inigualable De Chilevisión en el Nacional Con el CHI Cuando viene Francisca Lara Vamos Chile Aquí está Francisca Lara Pasa profundo Arriba Le metió Un ladrillazo Aladán y Zamora Primero Sandra Sepúlveda Dice que la pelota Tiene dueña Y es la selección De Colombia Muy largo el pase De Francisca Lara Trató de buscar La entre línea Aladán y Zamora También que no logra Avanzar en ese balón Trata de buscar También a María A José Urrutia Que la vemos a ratos Muy replegada atrás En el fondo Tratando de ayudar También en el sistema Defensivo A sus compañeras Cuando va a Chile De nuevo Buscaba el cuadro Chileno Va recuperando La selección de Colombia Y se viene Colombia Y trata de recuperar Chile Lo logra con Rocío Soto Sale Chile Karen Araya Combinación perfecta Para encontrar En medio terreno A la dueña De la pelota Rosario Balbaceda Soto Aparece su gilengalas Camila Saez Mucha claridad Grillo Para jugar Para pensar Para moverse Sin la pelota De Karen Araya El equipo juega Al ritmo De lo que plantea La volante De la selección chilena Que una vez más Tiene el balón Brota arriba Buscaba Aladán y Zamora Va recuperando Primero la selección De Colombia Javiera Naranjo Tu jugador destacada De Chile En este primer tiempo Francisca Lara Muy bien Romina Martínez A ver Yo me quedo Con Francisca Lara Pero la mención Que ha hecho también Se la damos A Karen Araya Cuando viene Ospina Va a Colombia Muy bien No tengo problemas Sale limpiamente Su gelengalas Y se viene Chile Metacambia Acelere Karen Araya Va tocando arriba Para María José Urrutia Parece que hay falta De Montoya También aparecía Daniela Caracas E Isabela Echeverry Fue Echeverry La que comete La falta Y tiro libre Para Chile Medioterreno Claro Colombia Y queda La Dani Montoya Es el avance colombiano Miración El toquecito Tranquilo Calma total Para Andrade Corrina Arias Va recuperando Chile Medias Con María José Urrutia Balón fuera Y lateral Ustedes mencionaban Bueno A Karen Araya Francisca Lara Ambas del Sevilla Español Va a haber mucho Movimiento terminado El Mundial Muchachos Porque La mayoría De nuestras jugadoras En España Tienen contrato Por un año O sea Terminan ahora Y obviamente La idea de ellas Es posmundial Poder partir A las mejores ligas Del mundo Francia Inglaterra Estados Unidos Y seguir creciendo En el fútbol Internacional Y la pelota La tiene Colombia En ofensiva Mayra Ramírez Atrás para que Comience a armar Colombia Una llegada Va a caer El centro De Velázquez Diana Ospina Atención Viene Colombia Osme Va a probar Rebota Por el fondo chileno Que sale con Francisca Lara A combinación Con María José Urrutia De la marca Marcela Restrepo Fútbol chileno En el fondo Sujelen Galás Soto Se equivoca En el control Rosario Balmaceda Tenemos fútbol Para Colombia A dos del final Ya te pregunto Javi Cuánto es la propina De este primer tiempo Están cero a cero Chile-Colombia Por las pantallas De Chilevisión En la despedida De la roja femenina De cara a la Copa del Mundo Que se jugará en Francia El 11 de junio Ante Suecia Grupo F Es el debut De Chile Fugil en Galás Francisca Lara Montoya en la marca Recuperación perfecta De Montoya Adela Montoya Pedían falta Si o no De Francisca Lara La concede María Belén Carvajal Aitero libres Para Colombia Tienen un duelo personal Ya Montoya y Lara Hace un buen rato Que vienen Teniendo encontrones Ahí en el centro De la cancha Ahora Incluso se fueron Hacia la orilla Nada en todo caso Que pueda Preverse alguna tarjeta Para la chilena Balón que lo tiene Arriba Colombia Sale bien Claudia Soto El despeje Encuentra La recepción De Velázquez Se viene Colombia Atención Andrade Amarcan dos chilenas El toquecito Para encontrar a Velázquez Buscó a Andrade Pero la pelota Sin destino Se va por el fondo Juega Chile A 30 segundos Del final Del primer tiempo Y no se ve muy conforme José Letelier Sobre todo En la Defensa Bueno Ha estado todo el partido Dándole instrucciones A Javier Atoro Que corra Que vuelva Que cierre Muchas indicaciones En ese sector Me parece que a lo mejor En el entretiempo Podría Buscar alguna alternativa Y mostrarnos obviamente El equipo estelar Que va a presentar En el primer partido Balón que lo está manejando Chile Fútbol para Nuestra querida Super Roja Pase profundo Arriba Atención El equipo chileno Va sacando primero La pelota Por un costado Velázquez Nuevamente Chile Protagonista Tiene la pelota Chile Cuando María Belén Carvajal Dice que Se acabó Se acabó El primer tiempo En 45 clavados Termina la primera parte Cero para Chile Cero para Colombia En la despedida De nuestra selección De cara a la Copa del Mundo Francia En donde tendrá que debutar El 11 de junio Cero a cero Se terminó el primer tiempo Empate por ahora Cero a cero De la despedida De Chile De la Roja Femenina Frente a Colombia Un partido parejo Fue de menos a más La Roja Femenina Cuando vemos la charla Ahí en la cancha Encabezada por Cristian Endler Nosotros vamos a hacer Un breve corte comercial Y ya volvemos Con el compacto Del partido Y también Con la segunda parte Aquí en Chilevisión Deportes Siguiendo la ruta De la Roja Femenina Camino a Francia 2019 Siguiendo la Crianza Siguiendo la Crianza Hasta la segunda parte Si, siempre estamos a cero Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos Tendremos Anteriormente Amigos Seguiendo la Crianza Pondes Unゆ抵en Gracias. 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 En Chile no hay. No hay cambios en Chile. Javier Naranjo va a estar después de este partido la nómina de 23 de Letelier. Es así. Tal cual. Tal cual. Terminado el partido José Letelier quiere informarle a las jugadoras que no van a viajar a Francia. Y luego Rapita la vamos a conocer seguramente en vivo porque Chile Edición tiene toda la noticia. Bien. En conferencia de prensa para todos los medios. Chile Edición Noticias. No te separes de la transmisión. Todos nuestros programas disponibles para la transmisión de la selección femenina. Vamos a estar en el mundial. Vamos a estar también Grillo en el amistoso frente a Alemania. Somos el canal del deporte chileno. Cuando termine el partido no te separes de Chile Edición porque tendremos la nómina de quienes nos van a representar en la Copa del Mundo. El abrazo para todos los superamigos que usan el hashtag mundial XCHV. Un día por televisión, ¿sí? Sin cambios. Tenemos las 22 protagonistas que arrancaron el partido acá en la cancha del Estadio Nacional. Se pueden hacer 6 modificaciones. Así es. 6 modificaciones. Bien. Linda camiseta la de la selección chilena Javiera Naranjo que fue lanzada en París, tengo entendido. Sí, se lanzaron las camisetas de todas las selecciones que van a participar en el mundial. Y claro, la de Chile es especial porque tiene un corte más femenino. La gente a veces se pregunta si hay alguna diferencia con la masculina y sí lo hay. Hay diferencias entre una y otra. Acá está todo listo para que arranque el segundo tiempo. Serán los últimos 45 minutos en suelo chileno previo a su viaje para jugar el último amistoso de la Copa del Mundo. Arranca el segundo tiempo por las pantallas de Chile Visión. Con 25.000 corazones en el Estadio Nacional. Vivimos Chile-Colombia. Colombia-Chile están 0 a 0. ¿Sabe quién no está? ¿Quién no está? El técnico de Colombia todavía no vuelve. Se quedó tomando cafecito. Hace mucho frío. Mientras Reinaldo Rueda, el técnico de la Roja masculina, se acaba de sentar. Está aquí en el Estadio Nacional. La pelota pertenece a la selección de Colombia frente al banco chileno. La imagen se queda con Balmaceda. Rosario, aquí está Rosario Balmaceda. Va recuperando primero Daniela Montoya en el fútbol colombiano. Balón fuera, se va de la cancha. Ahí lateral para Chile, Rocío Soto. Pinga, pinga, le dice a Karen Araya. Recuperación de Claudia Soto. Se viene Chile, pase profundo. Perfecto, la área. Era buena la llegada de Chile. Buena combinación. Buscaban a Daniela Zamora. Muy largo el pase. Está precisa Sandra Sepúlveda para quedarse con la pelota. Y ahí está Don Reinaldo Rueda. El fútbol pertenece a la selección de Colombia. Puede meter el centro el cuadro colombiano por intermedio de Andrade. Andrade y Montoya, Montoya y Andrade. Pelota fuera y lateral para Chile. Es el despegue de este segundo tiempo en Nacional. Están 0 a 0. Hay movimiento, Javi Naranjo, en la banca de la selección chilena, ¿no? Sí, ya están calentando algunas jugadoras. Está, por ejemplo, Yanara Edo, Paloma López, la Cote Roja. Las alternativas en ofensiva que necesita José Letelier para llegar al arco colombiano. Casi le llega un pelotazo a Javi Naranjo. Sí, pero aprendí a esquivarlo. Esquivó bien. Esquivó bien. Empezó la ola, ¿ah? Sí. Para tratar de meterle un poquito de calor y ambiente. Claro, el frío. Sí. Viene la ola con cuidado. Aquí viene. ¡Eh! Muy bien. Pelota que la va jugando el cuadro colombiano por el centro. Recupera Chile. Soto. Mete el zapatazo Soto. Pelota en ofensiva. Va a llegar primero Sandra Sepúlveda, dueña de la pelota, quien cuida el pórtico colombiano. No ha hecho daño la selección chilena cuando llega ese balonazo largo desde el fondo, sino cuando comienzan a tocar en la mitad de la cancha, cuando la pelota pasa por Soto, pasa por Araia, pasa por Lara. Cuando ellas toman el control de la pelota y del partido, son los mejores momentos de la selección chilena. Y me imagino, Gonzalo, que la introducción de José Letelier fue distinta en el entretiempo, porque ahora se plasma en la cancha un 4-4-2 de nuestra selección nacional, dejando solamente a la Dani Zamora con la Coturrutia, acomodando el ataque. Se repliega un poco más en el medio terreno Rosario Balmaceda, pensando también que necesitan generar fútbol y tener el balón. Lo comenta Romina Martínez junto a Javier Naranjo y Gastón Foré. Y Gonzalo Fuyú viviendo el fútbol en el Estadio Nacional. Cuando acá la pelota la está manejando Colombia por el centro, viene Danila Montoya. Se la avance de Montoya, la presión es chilena. La presión es de Karen Araya, gana Chile. Toquecito para Claudia Soto. Buena, 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 buena. Aquí está Francisca Lara, 4 contra 4. Aquí está la pancha Lara, la va pidiendo arriba María José Urrutia. También aparece Zamora, también la va pidiendo. Balmaceda, aquí está la Dani Zamora. Con el balón, voy por aquí, voy por allá. Toca para Francisca Lara. Niña de fondo, puede meter el centro. El centro que va arriba. Segundo palo. No llegaba Balmaceda, María José Urrutia. Va recuperando ahora la selección de Colombia, que va transitando en campo propio. Balón de Marcela Restrepo. Recupera Chile. El gol, el equipo chileno se quiere despedir con un triunfo. Balón de Colombia. El reto era para Marcela Restrepo por los costados. Está muy, muy enojado el técnico ahí. Buscaba la selección colombiana arriba en ofensiva. Quería llegar esa pelota. Mayra Ramírez va recuperando primero el fondo chileno. Se va de la cancha esa pelota. Se va del terreno. Camila Sáez que la mandó para afuera. Lateral que pertenece a la escuadra. Cafri Talera. El fútbol lo vivimos por la pantalla de Chilevisión. Hashtag mundial por CHB. Nos puedes escribir en la cuenta de Twitter. Cuando viene buscando una ofensiva. Colombia, atención. Se equivocaba en la salida a Chile. Otra vez viene la selección de Colombia. El transitar es de Velázquez. Balón que se va por el fondo. Rebota en una chilena. Y hay tiro de esquina que pertenece a la visita. Vamos a llegar a los cinco minutos de este segundo tiempo. 50 en el global. Están cero a cero. Acomodar la pelota Colombia. Se unen las voces de los chilenos. Por el CHI en el Estadio Nacional. Atención, 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 atención. Viene Colombia. Catalina Usme. El centro. Primer palo. Sobra todo. Va sacando primero Chile. Hay un remate. Pelota que se va desviado de Daniela Montoya. Juega Chile en la última línea. En todos los rincones se escucha fuerte el CHI. Salida del cuadro chilino. Su gilingalas. Karin Alaya. El transitario del equipo nacional con Soto. Francisca Lara. La marca a distancia de Restrepo. Viene Lara. Lara quería tocar para Soto. Era buena la combinación. Va recuperando primero Colombia. Viene Restrepo. Ascendiendo arriba el balón para Catalina Usme. Mete el zapatazo. Atención. Viene nuestra capitana. Portera de Chile. Latiana Ender. Sale con Rocío Soto. Claro. Uno de los problemas de no finalizar los ataques. Cuando roba a Colombia y recibe Usme con el arco de frente. Tiene mucha calidad técnica la colombiana. Además tiene gol. Partido parejo en este segundo tiempo. Grillo. Se prende la gente Gastón Javiera. Bastante SHI. Bastante SHI. Bueno. Cinco vueltas alcanzó a dar la ola también. Hasta que una... Las contó. La ciudad de Chile. Ya fue metiéndolos más en el partido. Muy bien. Ahí está Gastón Forex. ¿Cuántas vueltas tiene que dar al Nacional para ya entrar en calor? Estaría por una maratón aquí. Muy bien. Javi. Yo también tendría que correr una maratón. Y ojo. Ya se van a empezar a prender los celulares. Un clásico en el fútbol femenino. Prende las linternas la gente del Nacional. Ahí está. Prendan los celulares. De acuerdo de los reguetoneros. Se prendan los celulares. Pelota que la está manejando el cuadro colombiano medio terreno. Arriba las pelotas. De buscar en ofensiva. Colombia. A Carolina Arias. Recupera a Chile. Aquí está Tiane Edler. Chile hace un gol. Empieza a cantar la gente en el Nacional también para envalentonar a las chicas que hoy se quieren despedir con una victoria. Y va Chile. María José Urrutia va sacando primero el fondo colombiano. Guzme mete el zapatazo. Atención. Va a salir Edler. Se va jugando muy bien. Y descargando de manera perfecta en ofensiva. Vuelve a recuperar Colombia. Y falta. Hay falta de Daniela Zamora. Y quedó complicada. Número 17 Carolina. Digo Arias. Está ya listo el cuerpo médico de Colombia para ir a auxiliarla. A ver. Ahí tenemos la reiteración de la jugada. Rosario Balmaceda. No. La Dani Zamora es la que cae cerca de la jugadora. Pero es su pierna izquierda me parece Gonzalo que es la que se toma la jugadora. Ahí la están atendiendo. Está bien. La parte baja. Bien, bien. Es la parte baja. Tras Romy otro ataque de Colombia. Otro ataque similar donde Catalina Usme, como les decía, una jugadora de mucha calidad técnica. Encuentra espacios, tiempo para pensar también. Y que pone una pelota profunda. Ha sido el mayor riesgo de Colombia cuando se mete Usme en la espalda de las volantes chilenas. De Soto, de Araya y de Lara. De esa forma hace daño el elenco colombiano. Y por supuesto que no hemos visto a Diana Ospina, que en la Copa América tuvo bastante protagonismo. Fue una de las mujeres ancla de los triunfos de Colombia. Y que ahora se ha visto muy apagada, quizá también porque no le han llegado algunas pelotas. Y es por eso que no se ha visto mucho esta delantera de Colombia. Fue la camilla y cuando ya estaba saliendo de la cancha Arias, se tuvo que devolver. Y se ganó algunas pifias de parte del público presente. Ya se comienzan a mover algunas jugadoras. La número 8, Jessica Caro. Parece que va a ser quien reemplace a Arias. Ya lo confirmamos Gastón Foré. Hay fútbol detenido, hay tiro libre que pertenece al cuadro de Colombia, lo decíamos. Comienzan a encender los celulares a Karen Nacional. Hinchas colombianos, Gastón, porque no está ese tradicional colchón después de esta. Cuando viene Chile, va corriendo Zamora, primero va sacando en el fondo el 4 colombiano con Daniela Caracas. Contigo Gastón. Sí, es justamente la número 8 la que va a ingresar. Hablamos de Jessica Caro, se va a retirar con la número 17 Carolina Arias en Colombia. Y sí, hinchas colombianos que hay, están preferentemente en el sector Andes, en el Estadio Nacional. Están mezclados en una muestra de cómo debe ser la convivencia en un estadio. Absolutamente, no están todos en un sector como pasa generalmente aquí en el Estadio Nacional. Están mezclados chilenos y colombianos. Cuando acá viene buscando, va a continuar en la cancha la número 17. Sí, que ya ingresó. De hecho, de vuelta ya está con 11. Se recupera. Colombia. Donde hay fútbol para Colombia en el fondo. Sandra Sepúlveda. Va a jugar largo arriba con pierna izquierda. La va pidiendo arriba Camila Zay. La va pidiendo también en medio terreno Francisco Lara. Trata de ganar Chile, lo logra. Aquí está Claudia Soto. Soto que mete el zapatazo para Zamora. Va devolviendo a Colombia. Le queda ahora a María José Urrutia. Quiso apurar la pelota, la reventando. En la última línea, Daniela Caracas. Balón que le queda ahora a Colombia. Va a presionar a Chile con Claudia Soto. Sale Restrepo. Va persiguiendo desesperadamente Rosario Balmaceda. Va sacando el largo arriba. Echeverry. Qué lindo se ve el Nacional. Balón que lo tiene ahora y va avanzando la selección de Colombia. Andrade. La personal de Andrade. Voy para aquí, voy para allá. Va tocando arriba para que venga Colombia a campo. Mirado, chileno. Piden una falta durísima. Ojo. Veo. Veo. Contra Camila Saez, la jugadora chilena que está en el piso. Está listo el cuerpo médico. Es tarjeta amarilla para Mayra Ramírez. Ahí vemos la reiteración. Le pega la Camila Saez con la pierna derecha al balón y le queda el cuerpo de Mayra Ramírez. Bastante fuerte, Gonzalo. Sí, muy cerca del Mundial. Hay que tener cuidado con todas las pelotas divididas pensando en no tener bajas de cara a la Copa del Mundo. Se sumó harta gente a lo de los celulares, ¿no? Sí. Una idea que fue replicada también en la calera, en el gola Chaguán. También en el segundo tiempo hacen este tipo de espectáculos. Y hay Copa Sudamericana mitad de semana también. Claro, varios partidos. Estará Unión La Calera. Estará también Unión Española. Estará jugando... Palestino. Estará jugando la Universidad Católica. Martes, miércoles y jueves. Y todo lo vas a ver con las pantallas de CF. Así es. Balón que lo tiene la selección chilena. Es el transitar en el fondo de su gel en galas. Más atrás todavía la pelota para que traiga Camila Saez. Camila Saez con Tiane Edler. Es el avance chileno. De a poquito Claudita Soto va buscando arriba a Cabira Toro. Trata de salir Chile. Muy bien Saez. La combinación es para Karen Araya. Araya ahí profundiza arriba para que traiga la pelota a Chile. Atención, atención. Viene Balmaceda. Balmaceda que encara. Balmaceda que va a meter el centro. El centro que va... Sepúlveda y falta de Lara. Cuando se ponían todos de pie para gritar el primero de Chile. En el piso Sepúlveda hubo falta de Francisca Lara. Queda complicada la arquera Sepúlveda. Sandra Sepúlveda cuando vemos la reiteración de la jugada. Buen pase filtrado de Karen Araya. Aparece por el sector derecho Rosario Balmaceda. Quiso centrar a su compañera Francisca Lara que se estaba metiendo por el centro. Y ocurre Gonzalo ahí el choque de Francisca Lara. Lo cobra también María Belén Carvajal de inmediato. Está jugando con mayor libertad en la mitad de la cancha Francisca Lara. Con esto de que Rosario Balmaceda se venga a jugar también a la mitad. Tiene una jugadora más la selección chilena para tener la pelota. Y con esto se suelta también mucho más Francisca Lara que como veíamos en esta acción. Gastón ataca muy bien los espacios. Tiene la capacidad para llegar sin pelota al área y lo hizo de buena forma en esta. Lamentablemente hubo falta y todavía Gastón está atendida a la portera de Colombia. Sí, todavía la está revisando el cuerpo médico. No hay atifo en todo caso de que pueda venir una modificación. Por ahora trabajan todos en igualdad de condiciones, digamos. No están apurando a nadie en particular. La pancha Lara, Gonzalo. Una de las gracias que tiene es que es una jugadora muy polifuncional. Puede jugar de lateral, volante y de puntera también. Y por eso también la goleadora histórica de la selección nacional con 20 goles. Selección chilena femenina, Grillo, Romina. Mientras está atendida la portera de Colombia. Que en esta edición va a tener y ya tiene en estricto rigor álbum de Laminitas. Yo ya me lo compré. No sé si Javier Anaranjo yo creo que también. Ya me lo compré. Yo lo tengo. ¿Cuál es la clave ahí? Eh... ¿Entre? Puede ser. Claro. Sí. Podría ser. Hasta acá sale y se púlveda. Arriba. Intenta ganar. Chile lo logra. Viene, viene, viene Chile. Vamos, super roja. Es la despedida de las chicas que se van al Mundial de Francia. Y todo lo vas a vivir por las pantallas de Chilevisión. Porque aquí... No te perderás absolutamente nada del deporte. Estaremos con el Team Chile. Hay amarilla. Sí, la primera en Chile para la dos. Rocío Soto. Hashtag mundial por CHV. Ahí está. Y vemos la falta, Romina. Ahí está. A ver. Vemos a Rocío Soto. Si llega de tiempo, pisa a la colombiana. Muy bien puesta la tarjeta amarilla. Dale, Conte. Dale. 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 Palomón que lo está manejando al cuadro. Colombiano. Hicemos tendencia. ¿Las gracias todos los súper amigos que nos acompañan a través de redes sociales con el hashtag mundial por chb mundial x chb para que entiendan para que sea más fácil para que nos escriban todos los super amigos y dejen su comentario en la partida de chile se van al mundial de francia ante javier a tienen una última parada de preparación claro que sí 30 de mayo en alemania frente a la a esa selección uno de los últimos partidos porque todavía no está confirmado otro amistoso en un partido de entrenamiento con algún equipo alemán tenemos lateral que pertenece al cuadro chileno avanzar con la pelota a soto arriba para urrutia puede meter el centro al línea de fondo el centro que va al primer paro no pasa nada hay fútbol para colombia recorremos 61 de partido están 0 a 0 envía chile al 75 75 y ya estarás participando por 300 mil pesos javi algún indicio se ve en la banca de que puede ingresar alguna de las jugadoras la cote roja la cote roja va corriendo en este minuto al camarín y la que está haciendo un trabajo precompetitivo un poquito más intenso llenará de dos y que yo creo que se podría venir la rusia de chile cuando viene chile balón profundo arriba trata de sacar colombia pelota dividida el balón se va por arriba 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 cuando llegaba francés calara cobran tiro de esquina cobra tiro de esquina maría belén carvajal son buenos pasajes de la selección chilena grillo en estos momentos tiene la pelota genera ocasiones de gol sigue controlando la mitad de la cancha karen araya está cerca el primero de la selección chilena y queremos gritar un gol de chile en la partida de la super roja al mundial de francia ojo ojo a una agresión de andrade la vio la cuarta juez monserrat naturana hay agresión en contra de rocío soto una fue a buscar también en la jugada y como se da gratuito una zona que que todo el estadio no había nadie sólo ya dos va a conversar la jueza belén carvajal como en serrón naturana la cuarta árbitro de este partido le va a decir seguramente qué tipo de castigo merece la número 16 colombiano claro tenía la jugada de frente la la cuarta árbitro vamos a ver si hay hay castigo tras este este pisotón amarilla parece si nada más que cartulina amarilla yo creo que se la va a cobrar en la personal en un ratito más pero tiene amarilla también muy bien hay gastón fuere puso todo el barrio esas se cobran en el barrio fuere siempre hay que dejar que pasen cinco minutos para que no se note tanto hay tiro de esquina que lo jugará la selección chilena atención 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 el tablino marcador de goles de el sur quiere estallar y también todo el nacional con un gol de chile en el centro pelota que va arriba salta sepulveda balón dividido y falta sobre la portera colombiana hay fútbol para la selección que es visitante esta tarde noche en el estadio nacional por las pantallas de chilevisión vivimos la despedida de chile javi y qué pasa con un galas que le dice calma a rocío foto que tiene que también marcar a la colombiana es que la es la única que tiene tarjeta amarilla en chile y tiene que tener ojo se molestaba mucho josé letelier con monserrat maturana la cuarto árbitro de este compromiso estaban pidiendo algo más para la colombiana cuando viene colombia atención encarando territorio chileno metió el centro no pasó nada no pasó nada y tiro de esquina dice quien corre por aquel sector bajo ese asistente loncoleche protein tus extra proteínas para todos los días se prepara llenar a ego viene el talento la magia de llenar a ego el terreno de juego aquí tiro de esquina que pertenece a la selección de colombia está la cata usme le va a dar con la zurda esa pierna es la talentosa de la colombiana mire us me va sacando primero maría josé rutia ospina usme otro centro arriba trata de sacar chile balón que transita en campo minado nacional tratan de rematar y llegar a la pelota mayra ramírez salida de la selección chilena abrazo para toda la colonia colombiana que reside en nuestro país son muchos y que están en compañía de chile visión emocionado de ver a su selección fuera de su país imagino que con esa motivación también disfrutan del fútbol en chile visión fútbol chileno la está tocando ahora con el centro avanza araya pelota profunda arriba para buscar chile atención balón quería llegar francis calar era buena la combinación era bueno el intento pero antes hace el pase de camila sabes está metidita precisa correcta efectiva la portera sandra sepúlveda vamos a ver grillo romy quién va a salir en chile que ha cambiado como tú decías robina su esquema táctico juega soto junto a karen araya en la mitad de la cancha más libertad para francis calara y rosario almacena y dos atacantes urrutia y daniela zamora cuando acá viene colombia hay falta de marcela restrepo sobre la central nacional sobre su el engalas su el engalas gracias y ahí vemos en pantalla la falta clarísima la falta y lo que mencionaba gonzalo el ingreso de llanar a edo tiene dos posibilidades o ese rosario balmaceda que se ha ejecutado un poco más en el medio terreno o la la dani zamora quizás podría ser por el sector izquierdo del ataque de chile son probabilidades sabemos que está la cota urrutia en el centro tratando también de generar un poco más de fútbol pero le ha costado en las últimas líneas a chile cuando viene chile va saliendo en el fondo la selección de colombia aquí está colombia salida del equipo visitante trata de recuperar chile y lo hace están 0 a 0 67 de partido y falta y tiro libre balón detenido cambio en chile si se va a venir la 10 llanar a edo cuando le dicen espérate 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 en un principio me habían confirmado que era por la 22 la cota urrutia pero vamos a ver si se va a realizar ese cambio o por otra jugadora de la selección la selección la selección el chile el chile ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno, Bahía José Orruti! y el estallido de los hinchas para que el Nacional les diga gracias por tanto, chicas para que el Mundial sea perfecto Urrutia y el primero lo está ganando Chile, uno para Chile nada para Colombia en el Nacional y ahí vemos la ejecución de Karen Araya ese buen centro, aparece por el sector derecho, María José Urrutia con pierna derecha cruzada, buen movimiento le queda el balón preciso para la portería y es el primero para Chile notable lo que hizo José Letelier esperó el cambio para el tiro, María José Urrutia logra conectar y ahora sí sale para ser aplaudida por el Nacional con el 22 María José Urrutia ingresa con el 10 entonces y Anaraydo ovación para María José Urrutia jugaba mejor Chile, decíamos que estaba cerca el gol y está bien Letelier entiende la capacidad física de María José Urrutia espera la pelota parada tiene olfato goleador en el área y llega nomás el 1 a 0 justo premio para una jugadora Grillo Romi que está en una excelente condición física que llega desde el fútbol de Brasil está ganando la abrazan todas en el banco todos también al staff técnico el gol de Chile se va una pelota que caía al área Romina parecía que no era complicado para el fondo de Colombia pero María José liquidó a la portera Sepúlveda y como lo hacía en Palestino ahora lo hace en Brasil el olfato goleador me parece que resuelve un poco más ese sector José Letelier teniendo en cancha a María José Urrutia ahora yo quiero ver la posición de Yanara Edo se va a convertir en la 10 de este equipo va a tomar la posición por la banda derecha o izquierda porque de por sí siempre queda la Dani Zamora de centro delantero cuando aparece Yanara Edo cuando la vemos solitaria adelante marcando lo mismo que mencionábamos Gonzalo un 4-1-4-1 pensando en el ataque de Chile cuando se repliegan y obviamente se mete y presiona mucho Colombia está ganando Chile en la despedida de la selección nacional que va rumbo a Francia la pelota la viene manejando el cuadro chileno y lateral de jugar al equipo de José Letelier Javier Atoro por estallido gritó todo Chile el gol de María José Urrutia hay banquillo de la número 19 de Mayra Ramírez que tiene tarjeta amarilla y cae muy muy duro la jugadora nacional se azota la cabeza de hecho contra el suelo contra la cancha es Camila Sáez la que cae complicada está listo el cuerpo médico de la selección para atenderla si es necesario a ver ahí está se cae muy mal sobre su brazo izquierdo y hay que tener cuidado con este tipo de contactos estamos muy cerca de una copa del mundo de Francia que va a ser histórica para la selección chilena menos mal que no pasó nada y puede seguir jugando de buena forma Camila Sáez gigante Camila de pie se queda central chilena cuando viene otra vez buscaba Chile con Balmacida Janaraído Balmacida vamos Chile por uno más va recuperando primero la selección de Colombia desde el fondo sacando la pelota Oriánica Velázquez saludos a Rolando desde Nueva York nos escriba a través del Twitter con el hashtag mundial por Chilevisión hay centro para Chile pelota que va a la área a balón que busca Francisca Lara primero muy bien Sandra Sepúlveda dueña de la pelota quien protege el pórtico colombiano Dime Go a disfrutar del paquete extra de Claro un abrazo para todo Chile Rodrigo Cabeza desde Navidad tenemos otro saludo que nos están viendo hasta ahora en Juan Pinto Durán la Sub-23 que comienza el microciclo y también nos ve grillo el gol el cuerpo técnico de la roja Sub-17 que va a tener mundial nos está viendo todo el mundo todo el mundo Hernán Caputo y compañía el abrazo para todos que están en sintonía de Chilevisión tendencia nacional lo más alto mundial por CHB donde acá busca salir la selección de Colombia en el fondo está la portera Sandra Sepúlveda para algunos podríamos decir un fin de semana largo porque el martes 21 de mayo día libre para gran parte de las personas en nuestro país pero otros aprovecharon de tomarse el lunes los afortunados querido Gonzalo Fuyo claro sigue grillo de muy buena forma la selección chilena sin la pelota recuperando alto gran rendimiento de Rosario Balmaceda en la segunda parte mucho más activa que en el primer tiempo buen trabajo sin pelota de la selección chilena que gana 1 a 0 y que juega mejor que Colombia en estos pasajes del partido y va por más viene Chile atención 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 viene avanzando el cuadro chileno arriba la personal era de Javira Toro quería buscar a Francisca la lavarón fuera y lateral para la selección chilena luego del partido tendremos las noticias la conferencia de prensa de José Letelier ahí está Don Reinaldo Rueda muy serio sonrío un poquito Don Reinaldo tendremos la nómina definitiva de la selección femenina y a la aventura 30 otro capítulo de Yo Soy parece que hay falta en contra de la Dani Zamora nada dice María Belén Carvajal yo no me pierdo yo soy ¿quién es usted ahí? el Pollo Fuentes espería imitar al Pollo Fuentes pelota en el fondo que va a jugar la selección de Colombia usted Romina imita a alguien no 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 tengo ese don artista Gastón Foré no prefiero que no porque me va a salir muy mal Javi no tiene una auxilia yo sé que Gonzalo así a Julio Iglesias pero no voy a cantar por favor la pelota la está manejando en la salida la selección de Colombia hay falta se destilan las acciones dice María Belén Carvajal si es otra vez Carolina Arias que está con algún tipo de problemas ya está de pie ahí vemos la imagen me mete un poco de presión Javiera Toro la pasa a Rosar sí por eso cae la número 17 podríamos repasar Javiera cuáles van a ser los partidos de la selección chilena en la Copa del Mundo en el estreno en el Mundial de Francia claro que sí Chile se enfrenta a Suecia el 11 de junio 12 horas Chile en Rennes luego el 16 de junio frente a Estados Unidos 12 del día también hora chilena en París y finalmente Tailandia el 20 de junio a las 3 de la tarde en Rennes bien ahí el grupo de Chile recordando que clasifica el primero y el segundo del grupo pero también hay clasificación de los mejores terceros viene buscando la pelota ahí está la agenda de Chile la Copa del Mundo balón que va ganando Tian Ender en la última línea le tienen unas ganas también a la central a la central delantera colombiana porque han tenido roces innecesarios con la saga chilena ahora fue Ramírez que también se va de empujones con el engalás fútbol detenido y falta en contra de Daniela Montoya y tiro libre para Colombia nos metemos en tierra derecha del partido a 15 del final 30 del segundo tiempo lo que lo maneja lo que lo maneja lo que lo maneja lo que lo maneja lo maneja Dariela Montoya círculo de la cancha y va a Colombia en busca del empate viene el primer cambio viene el primer cambio Lacey Santos cuando aquí viene la Dani Zamora mete el cambio quinta a fondo la marca de Caracas va Zamora viene Zamora va encarando con la pelota la deja en el camino levanta la cabeza la pide a Edo Janara Edo va sacando primero la pelota tranquila no se despeina que carretona que bien puso el cuerpo lamentablemente la finalización no fue lo más acertada entraba bien Janara Edo pero buena buena bueno este ataque de la roja femenina un abrazo para tantos super amigos Patricio Matamala el querido Dante viendo Chilevisión siguiendo el fútbol femenino hashtag mundial por CHB pelota detenida hay fútbol que pertenece a Chile en tiro de esquina envía Chile al 7575 y ya estarás participando por 300 mil pesos veremos que es lo que pasa en esta ejecución del tiro de esquina en favor de Chile atención 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 a este tiro de esquina viene la pelota arriba cerrado puñetazo de la portera de Colombia está dando el palo sonan los metales de Colombia sonaron los metales colombianos cuando llegaba en juego aéreo Camila Saez otra vez va Chile viene Francisca Lara reventando Montoya recupera Chile que comienza a armar el segundo gol viene con la pelota Chile va al macer el centro no va a llegar nadie de Chile primero Diana Ospina lo tuvo Chile lo tuvo Camila Saez y viene otra vez Chile va tocando con Araya aquí está Karen Araya apertura para Soto atrepando Soto queremos gritar uno más de Chile en la despedida de la Super Roja se va al Mundial de Francia la pelota la tiene ahora y ahora va recuperando Colombia póngale freno al tiro para qué dejarla correr la escuchó muy bien Camila Saez también Claudia Soto Chile Chico que se cruza muy bien y va tocando la pelota para que la tenga Karen Araya apertura para Rocío Soto frente al banco del pulpo Letelier galón arriba atención viene Chile va al Maceda Soto y el centro arriba la pelota sale muy bien Sandra Sepúlveda choca con Carolina Arias juega Colombia en la última línea 78 de partido lo gana Chile 1 a 0 y juega bien la selección chilena buen segundo tiempo de Rosario Balmaceda entendiendo bien el partido cuando sumarse a la mitad de la cancha para generar superioridad numérica cuando abrirse bastante a la derecha ha sido una de las buenas figuras en la segunda parte de la roja cuando vemos el palo ¿quién es finalmente? Rosario Balmaceda justo la que elogiábamos de buena de muy buena segunda parte que ha estado en todo Gonzalo ha estado armado la jugada ha aparecido también ahora como la vemos ahí para cabecear buen elemento es una jugadora que tiene doble perfil corre por la derecha por la izquierda puede jugar de centro delantero en emergencia también para José Letelier cambio viene la modificación en Colombia ingresa con la número 10 Lacy Santos jugadora independiente de Santa Fe se retira con la 19 Mayra Ramírez que el día jueves le marcó uno de los tantos a Chile la derrota 2 a 0 de nuestro equipo Lacy Santos está en el terreno de juego con la número 10 en Colombia estero libre para Chile Soto y la ejecución al punto penal la atentísima está Sandra Sepúlveda salida de Colombia va recuperando Llanar a dedo el avance chileno en el fondo va a levantar la pelota Saez decide tocar armar Chile la laza atrás para que la tenga Gastián Hélder Galás arriba pelota que se va fuera del terreno querían buscar a Soto ahí lateral que pertenece al cuadro colombiano los últimos 10 minutos de partido 35 del segundo tiempo por las pantallas de Chile Visión con el hashtag mundial por Chile Visión mundial por CHV muy enojado aquí está terrible no están tocando no están jugando no están haciendo juego colectivo están llevando mucho eso lo tiene fuera de sus casillas oiga Gastón cuando el jefe se enoja así sobre todo uno no vamos a decir quién no por favor un abrazo para todos los superamigos para Marco que nos escribe desde el sur pelota que la está manejando rapidito el cuadro colombiano ancrando la selección de Colombia Guzme apertura buscando el centro a la larga verás que la pillaron redondita ahí en posición de adelanto muy bien el asistente que corre por el sector Andes hay tiro libre para Chile Loreto Todolosa y le decía que no con el dedo abadía no viene nadie en la banca de Chile Javier Naranjo nadie por ahora eso sí el técnico le té líder conversa con Andrés Ayuayo su ayudante técnico vamos a ver si van a mover alguna pieza más Camila Saez que recién estaba elongando Gémeros a lo mejor por ahí podría venir alguna atención Javiera ¿cómo está para ingresar los últimos minutos? ¿yo? increíble es el mejor momento salida de la selección de Colombia Santos Karen Araya atrás tocando para Camila Saez viene Camila Saez arriba para Lara Lara para llenar a Edo aquí se junta en talento chileno viene Zamora la pide Francisca Lara en el área Balmaceda va a punto penal en el centro va sacando el fondo de Colombia le queda Zamora en las manos de Sandra Sepúlveda que no tiene problema para quedarse con el balón jugar en Colombia sale sale le dice Sandra Sepúlveda a la última línea del equipo visitante viene en ese ataque de Chile Yanara Edo jugando por el centro no aislada en una banda como en los duelos amistosos le gusta tener la pelota le gusta ser parte de la elaboración de los ataques de Chile estuvo bien abriendo a la izquierda otra ocasión de gol que genera el equipo del Etelier que va de nuevo cuando viene Chile arriba, arriba, arriba arriba la pelota la área Balmaceda muy bien abajo estuvo Restrepo se cruzó perfecto al lateral para Chile de hecho siempre hemos comentado Gonzalo de que Yanara Edo se carga mucho en las bandas se pierde mucho en esos sectores cuando realmente funciona muy bien en el medio terreno generando mucho fútbol y de hecho hemos visto muy estática a Karen Araya cubriendo su sector ahora si se van a venir modificaciones ya se prepara la Cote Rojas y Yesenia Huenteo en Chile se miran los cambios en Chile viene el centro aquí está Karen Araya encarando va a meter el centro pelota arriba muy bien Sandra Sepulveda el saludo para Valle Jorge Araya para Connie Dani el estadio italiano fútbol femenino que siempre sigue las transmisiones por Chilevisión y se preparan también para ver la copa del mundo en nuestras pantallas cuando viene la selección de Colombia atención descarga el punto penal va sacando primero Chile le queda Santos no es mal que le pegó mal con la pantufla pelota que llega a las manos de la portera Tiane Elder Josoya esta noche en las pantallas de Chilevisión se viene también Javier Agres a la cancha muy bien Alón que lo está manejando el equipo colombiano a ver Josoya qué sorpresas tendremos hoy no te pierdas absolutamente nada de Josoya un nuevo capítulo Balón que lo tiene Chile en el centro de Balmaceda al área va sacando primero Caracas Balón que recupera Colombia le dura poquito le quema el esférico a la selección de Colombia Catalina Usme la goleadora que encara la marca de Karen Araya le comete falta y tiro libre y tarjeta amarilla para el número 8 de la selección chilena ahí está la imagen para la amarilla de Karen Araya cuando juega la selección de Colombia que va avanzando en medio terreno lo metemos en tierra derecha del partido a 6 minutos del final Santos Marcela Restrepo en el primer tiempo dábamos nombrecitos para ir adelantando la más destacada del partido Claudia Soto sacaba ventaja ya te voy a preguntar Gastón analízalo bien al igual que la Javi la más destacada de este partido en Chile penal 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 para Colombia queda muy resentida Catalina Usme la llaman al tiro al cuerpo médico está muy muy complicada un empeñón fuertísimo por la espalda Camila Jara fue Camila Sávez perdón la que lo lo pedía mira uy la están reanimando está muy complicada sí cuando vemos la repetición yo tengo muchas dudas con con el penal sí está está muy complicada la jugadora colombiana y ahí va Javiera Gastón la asistencia médica sí y se acercan todas las compañeras ya está la Camila Móvil la verdad está muy difícil la están reanimando es muy fuerte la imagen también para sus compañeras y para y para las jugadoras de nuestro país está también todo el cuerpo técnico de la selección expectante a lo que está pasando momento complicado en el Nacional se hacen los esfuerzos por parte del staff médico de Colombia para que sea atendida Catalina Usme de cerca también el médico de la selección chilena Fabián Movena atento a cualquier situación que lo puedan requerir claro está muy muy complicada la jugadora colombiana fue una jugada difícil de de definir en la primera impresión pareciera penal sobre la la jugadora colombiana pese al alegato pese al alegato de Cristiane Enler posteriormente a la árbitra del partido ahí está ahí está mire yo creo que no es de fútbol mira de hecho ella toma la pelota con el pecho pero ese que cae muy fuerte está demasiado fuerte y es ahí donde donde la complica bastante si es que le le cae atrás con todo por fuerza de medida qué complicado momento si está justamente Fabián Movena el médico de la selección chilena también ahí ya atendiendo a la jugadora colombiana la van a sacar en camilla y seguramente se prepara también la ambulancia para llevarle algún recinto asistencial para poder evaluarla con mejor detalle fútbol detenido ya en recta final del partido en los 85 se produce el penal en favor de Colombia el complicado momento que vive Catalina Usme que está siendo atendida ahí entregaron el público del partido ya me lo cuenta Javi 15.305 espectadores controlados 305 yo creo que hay mucho más yo también creo yo creo que abrieron las puertas y dijeron vengan si se ve se ve más público Javier Agastón que les pareció la jugada desde abajo desde el vivo no desde la repetición se ve un se ve un empujón fuerte pero claro como lo decían ustedes parte del del fútbol va y trata de anticiparla llega tarde y va con el con el hombro en la espalda pero más allá de eso tiene que haber sido algo fuerte y puede ser el pelotazo o la caída o la caída claro pero no se vio algo con mala intención o con una fuerza desmedida que puede haberle afectado de esta forma con la tranquilidad ya reacciona ya conversaba con el staff médico de Colombia Catalina Usme que va a ser abandono del terreno de juego en la camilla móvil claro una de las mejores jugadoras grillo de Colombia la máxima goleadora de la historia de la selección colombiana que hoy por algunos pasajes hizo un buen partido cuando jugó de frente al arco fue el arma más peligrosa de Colombia cuando vemos cambios y también el tiempo de adición o solamente los cambios no el tiempo de adición se van a dar 5 minutos más en este segundo tiempo y ya se prepara Yesenio Agüenteo con el 19 que va a reemplazar a la 16 Rosario Almacea de un muy buen segundo tiempo ahí está ya jugamos el primero de propina y penal 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 para Colombia Tiane Emler en tus manos la responsabilidad del triunfo antes de partir me dejó muchas dudas a mí la jugada del penal la verdad grillo del gol viene frente a la pelota Marcela Restrepo para Colombia viene Restrepo y Tiane Emler Restrepo tiró gol de Colombia Marcela Restrepo cuando el partido jugaba la propina Restrepo y el gol para Colombia uno para Chile uno para Colombia en la despedida de la selección chilena femenina lamentable lamentable gol de Colombia en el final porque Chile había sido superior por varios pasajes del partido tenía este duelo prácticamente controlado estuvo cerca del 2 a 0 y de la nada en esa jugada tras el penal hay gol de Colombia uno a uno cuando tenemos cambios Javi viene varias Gastón también muchas modificaciones si se hizo la modificación de Usme salió con la número 11 Catalina y ingresó en su lugar Gisela Cuesta con la número 21 y ahora se viene entonces con la 19 Yesenia Guenteo y va a salir con el 16 Rosario Balmaceda siguen en la banca Cote Rojas y Javier Agres calentando porque no sé si van a alcanzar a hacer todos los cambios me parece hay que elegir figura si ponemos unos minutitos más te parece si por favor déjenos pensar todavía si ya jugamos mucho lo de Lara en el primer tiempo cuando acá viene Chile están igualando uno a uno recta final del partido van a partir con una maleta llena de ilusiones al Mundial de Francia ya la tarea está hecha de llegar a la principal cita del fútbol femenino quien iba a pensar hace un par de años atrás que se podía lograr y esta generación logró clasificar una copa del mundo Gastón Foré la figura de Chile esta noche me gustó mucho lo de Francisca Lara me voy a quedar con la número 4 de Chile Javiera Naranjo mención para la Cota Urrutia y el gol pero también me quedo con la pancha Lara Romina Martínez mención para Rosario Balmacea pero me quedo con Francisca Lara también es para Francisca Lara lo complementa todo yo me quedo con Rosario Balmacea me parece que es un gran partido fue determinante la destacada de Chile Francisca Lara la mejor del partido ante Colombia que está uno a uno viene Colombia buscando una ofensiva Velázquez pelota al área atención salida chilena menos mal ahí está Francisca Lara le comete falta Restrepo autora del empate estamos uno a uno Santander incondicional auspiciador de todas las rojas se va al partido y se va Chile a Francia y se va Chile con esa ilusión de poder representar y saben la responsabilidad que tienen mucho que ganar en esta copa del mundo Chile en la categoría femenina mucho por mejorar y se está haciendo cuando viene Colombia balón que se va por el fondo jugar a Chile esta generación ya quedó en la historia del fútbol femenino lo lograron el objetivo era difícil lo realizaron en la cuarta región en Copa América y se van al Mundial lo tienen merecido a representar a nuestro país en la principal cita del fútbol femenino en Francia que venga Suecia Estados Unidos Tailandia por nuestra bandera ellas entregarán todo en el terreno de juego no me cabe duda y todo un país las va a apoyar y también Chilevisión que ha estado con ellas durante todo este proceso y seguiremos más más todavía cuando hay fútbol para Colombia se va a terminar el partido Arias saca el fondo chileno cuenteo la marca de Restrepo recupera la selección de Colombia Ospina es el avance de Ospina pase profundo arriba pueden meter en el centro pelota que Valaria Ender segura se queda con la pelota que eres la responsable del porteco chileno Francisca Lara la destacada del partido la mejor de Chile ante Colombia se equivocan atención se viene Colombia queda en el piso me parece Camila Saez pero está muy bien Galás se cruza de manera perfecta limpia se jugó la vida Grillo porque venían solas dos colombianas por el centro veremos que es lo que sucede en esta pelota hay lateral para Colombia viene otro cambio en Colombia Gastón lo va a terminar lo terminó Gastón lo terminó María Belén Carvajal terminó el partido en la cancha del Estadio Nacional gracias Chile gracias selección femenina por tanto entregado ahora la misión es ir a representar de buena manera nuestro país al Mundial de Francia la tarea está cumplida lograron la clasificación se prepararon ahora dejar bien puesto el nombre de la estrella solitaria uno para Chile uno para Colombia merecida despedida igual a Chile ante Colombia se van al Mundial allá las veremos allá las acompañamos todo por las pantallas de Chilevisión buena despedida de la selección chilena con mucha gente en las tribunas con este empate uno a uno cuando vemos a alguna jugadora bastante Camila Sávez que está bastante complicada en el piso incluso llorando esperamos que no sea nada de gravedad pensando en que en unos minutos más va a estar la nómina de 23 jugadoras que van a representar a la selección chilena en la Copa del Mundo de Francia 2019 el aplauso de toda la gente para estas jugadoras